¡Fue! 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 ¡Ven! 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 ¡A tu trabajo! ¡Nomero Kapori mi gente! Me gusta el gatito ¡Ven! ¡Si! ¡Ven! ¡Si! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡A mi señor de categoría Motoconcho! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Dami Uriel en la segunda posición! ¡Je! le va a ser difícil a Gualinieves escalar esa montaña ya está bueno de vestir ya por favor y más de un tucano que tiene Capone un rayo bombero dame para la bomba que andamos quedados llamen al 9-8 para que me lo enriquecen me han golpeado fuego el señor Capone siendo un regalado categoría moto concho se mantiene la primera posición el piloto hay David Uriel en la segunda posición se mantiene Capone en la primera posición David Uriel categoría se mantiene en la primera posición seguida de David Uriel prevenido categoría 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 con el número 11 en la tercera posición el piloto de la categoría foto concho recuerden que el próximo año un contador a la plaza apoyando la moto velocidad apoyando el deporte importadora de la plaza tiene Capone en la primera posición seguida de David Uriel se ha desplegado un poquito el piloto Capone en esta categoría moto concho bueno pero viene con todo para terceros en la tercera posición en esta categoría foto concho prevenido prevenido piloto estivo stock se mantiene Capone se mantiene Capone ¿cuál es el haitiano? se vende ahí tiene la batería en la batería como estoy categoría categoría moto concho se mantiene en la punta Capone por favor esa gente debe salir de ahí solamente los paramédicos por favor vamos a evitar otro accidente por favor la gente debe salir de la pista por favor última vuelta indica mambrí mambrí hasta que no para nadie que no le juega no deje entrar a nadie después que pase esta categoría aguanta un minuto ahí prevenido 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 a recibir la cena blanca Capone primero los de 1 a 2 segundos del carabocaro no 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 ¡Gracias!